Ok amigos, aquí vamos a hacer una pequeña soldadura de una cadenita bien delgadita Entonces aquí les vamos a mostrar, ya le vamos a echar el líquido para que se limpie la cadena Y la soldadura jale Entonces ahorita vamos a hacer un corto y luego les vamos a indicar aquí lo de la pura cadenita Como está bien delgadita entonces vamos a proceder Ok amigos, proceder a soldar esta cadenita que ya está aquí Como está bien delgadita como le acabo de decir entonces no se ustedes si le alcanzan a A ver si se ve que está Delgadita, saludos para aquellos amigos que me escriben En Youtube, en los comentarios y cosas como Víctor Pelagio, joyerías y llamantes que pueden escribir Vamos a ver aquí Aquí está bien delgadita la cadena Aquí está bien delgadita la cadena Que está bien delgadita la cadena amigos Y se puede soldar allí Entonces le vamos a repegar la lumbre Con mucho cuidado para que se solde Que tienen que tener mucho cuidado Saludos para aquellos amigos que me escriben en Youtube Y aquí estáis bien delgadita la cadena y现在 ya estábola Ahí está Ya soltó ¿No pueden ver? Ya quedó soldado Ahí se solda una cadena